Oigan, vámonos con los hijos de su Wi-Fi, porque Diego Boneta y Arnold Schwarzenegger tienen las primeras imágenes como Terminator. ¡Ay, mi oye, ya Boneta se ve súper ganada! ¡Mosa hermosa! Y bueno, ya estamos viendo ya las primeras imágenes de esta película tan esperada. Fíjate que Terminator... Mira, es linda. Mira, está Linda Hamilton, que también... Oye, qué bien se conserva Linda Hamilton. Es la mamá, es la mamá. De John O'Connor. De John O'Connor. Entonces, bueno, es una película muy esperada. Este éxito que fue Robocop por niños grandes... Perdón, Robocop, no. Terminator por inventado. Ah, yo que ando mezclando los cables. Fíjate, niños, adultos, Jerte la Tercera, ¿todo el mundo tiene para todos esta película? Yo me acuerdo, yo no podía dejar de ver la película a ver si nacía este cuato, ¿no? Ah, sí. Que se fueron para atrás, entonces no querían que naciera, la querían matar para que no naciera. Para que no, no, imagínate. Era como el derecho de nacer, pero gringo. Afortunadamente nació. Nació, afortunadamente. Oye, ¿de qué es tratar el derecho de nacer, Mish? Cuéntame. Pues de que no querían que naciera la niña porque... O sea, la bebé porque... Ay, es que era un tema de que supuestamente la niña rica se había enamorado... Había tenido un hijo de uno de los empleados, entonces no querían que naciera porque iba la familia, el que dirán, el abuelengo y todo eso. Y era Verocaso, ¿no? Era Verocaso. Oye, ¿y qué tiene que ver eso con eso? No, pues que no querían que naciera, pero tampoco querían que el chamaco de la vera naciera. No, sí, tiene razón. ¿Y también lo querían asesinar? Ah, pues... No, al chamaco lo querían regalar al del derecho de nacer. Ya no vas tantas novelas, Mish. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.